Bueno, las de Caín pasaron este grupo de turistas, había argentinos, había venezolanos que estaban en esta especie de hostel, ¿no? El Sarmiento 833 es un edificio de tres pisos antiguos, donde hay oficinas y donde también hay habitaciones al estilo hostel. ¿Qué pasó? Ayer a la tarde uno de ellos entraba, justo va a abrir la puerta, esta puerta, y alguien se le mete atrás. Empezaba la clásica entradera, ¿no? Junto a ese delincuente entraron otros dos, eran tres. Se metieron en la habitación de este turista, fueron a otras habitaciones, ataron con precintos a estos turistas. Había como cinco turistas que quedaron maniatados de manos y de pies, y estos delincuentes que empezaron a cargar cosas. Salieron, pero claro, en todo ese trámite, gritaron, golpearon los turistas que se resistieron. Alguien que escucha, alguien que llama a la policía, y viene la policía. Los delincuentes salen, salen corriendo, salen aquí por Sarmiento, con unos bolsos donde habían cargado todo. Llegan allí a la esquina de Suipacha, y la policía que los venía trayendo muy cortitos, los iba a capturar, sacan las cosas que habían robado, las tiran ahí en la esquina, ahí en Diagonal Norte, donde se juntan Sarmiento y Suipacha, y los detienen. Esta es la historia, pasó aquí en el centro, menos mal que un vecino escuchó los ruidos, llamó a la policía, y esta vez hay que decirlo, la policía de la ciudad actuó muy rápido, y logró capturar a los tres ladrones. Darío, hay algo que me llama un poco la atención, que es la virulencia que tiene este robo para la cantidad de personas, esto se da en un hostel, o una especie de hotel de low cost, digamos, en el centro, en pleno centro porteño. ¿Crees o creen, digo, imagino que ahora todas son hipótesis, y habrá una investigación en curso, que quizás habría algún turista marcado, o alguien que supieran que tenía dinero alojado allí? Sí, mirá, ¿qué dicen los investigadores, Caro? Es una zona, aquí en el centro, estamos a dos cuadras del obelisco, hay mucho turismo extranjero, y entre ellos andan los delincuentes a la pesca, ¿no? Evidentemente sabían que aquí se alojan extranjeros, aquí en la cuadra, todos saben que en este lugar hay una especie de departamento, si querés podemos llamarlo hostel, donde viven extranjeros. Vienen unos días, vienen de turistas, bueno, tal vez esto lo sabían los delincuentes, y aprovecharon que uno entraba, era uno solo, y es una puerta, vos tenés que poner la llave y les dar la espalda a la vereda. Bueno, ahí este delincuente lo atacó primero, rápidamente lo controló, y después entraron los otros dos. Eran tres, y como te digo, bastante violentos, porque los ataron de pies y manos, les golpearon, y trataron de llevarse todo lo que podían.